Muy buenos días, saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores Presidentes de las Cortes de Apelaciones y ministros de Fe y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y también desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor Secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Gracias. Corte de Apelaciones de Antofagasta Romina Soledad Paestapia Constanza Andrea Quiñones Zambrano Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, sí, júbrame. Corte de Apelaciones de Copiapó Corte de Apelaciones de Antofagasta Natalia Valentina Callejas Cortés Licenciada, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Corte de Apelaciones de la Serena Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Arrancagua Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Corte de Apelaciones de Concepción Luis Andrés Acosta Segura Noemí Araceli Guerra Valenzuela Tamara Francisca Iribarra Gómez Gabriel Alejandro Muñoz Moya Claudio Andrés Ramos Hernández Soledad Maribel Sandoval Sepúlveda Manuel José Troncoso Hernández Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Sí, juro. Corte de Valdivia Nicole Alejandra Acún Vargas Roxana Isabel Gubelín Alday Rocío Almendra Anaís Martínez Martínez María José Silva Arriagada Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Puerto Montt Carlos Patricio Balbontín Carrasco Carolina Vanesa Carrasco Mersegué María José de las Mercedes Oporto Gronchuer Marcela Luisa Pérez Mancilla Cristóbal Martín Rodríguez Lanza Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Palacio de Tribunales de Santiago Primer grupo María Francisca Álamos Urzúa Georgina Magdalena Arduiz Sepúlveda Catalina Antonieta Barrales Müller Polo Guillermo Barrientos Toledo Felipe Ignacio Barrios Catalán Flavio Esteban Basi Pessoa Nicolás Andrés Blanco Caballero Rocío Antonia Bobadilla Azócar Andrea José Cárdenas Figueroa Diego Ernesto Castañón Choror Gabriela Ignacia Castillo Hidalgo Lorena Lidia Castro Ruiz Francisca Cristiní López Carla Catalina Alexandra Sifuentes Béjar Abigail Elizabeth Collins Tapia Camila Alejandra Contreras Adazme Lucas Desea Kovacic Joaquín Ignacio Donoso Lagos Álvaro Ignacio Dorta Phillips Nicolás Felipe Eulufi Muñoz Andrew Richard Feili Llévenez Álvaro Andrés Fuenzalida Rojas José Tomás García Chacón Agustín Andrés García Sepúlveda María Ignacia Constanza Gárnica Cáceres Valentina Gatica Bravo Alejandra Uberlinda Godoy Espejo Renata Gladys González Araya Macarena Tamara González Flores Camila Vanessa González Hoyarzún Paola Constanza Hernández Báez Alexander Rubén Herrera Cerda Alberto Francisco Herrera Lagos Hans Eduard Hoffen Escalona Marcos Ignacio Ibacache Fernández Camila Antonia Himalai Rojas Javier Alejandro Lave Riveros Catalina Antonia Leyva Grimberg Damián Alonso Maldonado Sánchez Moisés Elías Marillán Godoy Victoria Natacha Maturana Meri Jaime Antonio Mazarela Lastra Pablo Andrés Millalén Fernández Felipe Isaías Millán Pérez Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Segundo Grupo Corte Suprema Hans Rodrigo Mulato Vargas Martín Antonio Müller Calizaya Valentina Esperanza Muñoz Calderón David Esteban Muñoz Ponce María José Navarrete Becerra Teresa de Jesús Neculmán Martínez Gabriela Richana Neira Contreras Tomás Arturo Orellana Madariaga Fernanda Macarena Orellana Muñoz Javiera Ignacia Orellana Paredes Ignacio Eduardo Paredes Llure Paulina Elizabeth Paredes Béjar Luis Felipe Parragués Fernández Natalia Belén Pérez Álvarez Juan Sebastián Pérez Carrasco Renato Darío Pessoa Huerta Pedro Pablo Pinto Valdenegro Bastián Alonso Pizarro Maureira Diego Ignacio Poblete Amaro Daniela Eugenia Ponce Cisternas Alicia Fernanda Rifolazo Nicolás Alejandro Rojasmer Fitagle Cristóbal Omar Romero Bravo Elba del Carmen Ruiz Salas Valentina Yaín Salina Reyes Rosario Francisca Salinas Muñoz Israel Aarón Sillao Díaz Ana María Esperer La Camara Camila Nicol Toro Pereira Daniela Andrea Marcela Torreal Baleón José Lorenzo Torres García Constanza Andrea Trujillo Luengo Nicol Andrea Ulloa Evert Ariel Eliud Urzúa Toro Mario Alejandro Valencia Calderón Ailín Nicol Valencia Cortés Bonimir Valentín Valencia López Margarita Elia Magdalena Beas Lave Max Vial Prieto Laura Javiera Villalobos Bermudes Claudio Javier Villarroel Torres José Esteban Vivanco Pérez Rodrigo Alejandro Yáñez Eugenio Daniel Sebastián Alejandro Zamora Carreño Patricio Fidel Ceballos Ahumada Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro Señor Presidente, señorías las licenciadas y licenciados han prestado juramento Muchas gracias señor Secretario Licenciadas y licenciados en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley de conformidad con lo dispuesto en artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional aplaudamos este logro Les invito a tomar asiento A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia Don Juan Eduardo Fuentes Belmar se dirigirá a la audiencia Felicito a las nuevas abogadas y abogados que se incorporan a la noble tarea de colaboración oficial con la justicia y hago extensivo ese saludo a sus familiares profesores, amigos y demás personas que de distintas maneras han contribuido para concretar el paso que acaban de dar En este día han jurado o prometido ejercer con honestidad y lealtad la profesión jurídica compromiso representativo de un pacto suscrito por cada uno y cada uno de ustedes con toda nuestra sociedad y que los acompañará por el resto de sus vidas Este compromiso lleva envuelto una serie de atributos que se contienen en los conceptos de honestidad y lealtad que la ley consagra como obligación en el ejercicio de la abogacía lo que encuentra plena justificación en la crucial función que se le ha atribuido me refiero a defender y representar los derechos de las personas en estado así como en las otras instancias en que se exige por el ordenamiento jurídico contar con la investidura que hoy la república le ha conferido En el marco de esos deberes una primera batería de imperativos muy representativos de la profesión jurídica se refiere a las obligaciones que se tienen con la persona que es representada por el abogado o abogado Al respecto El código de ética del colegio de abogados señala en su artículo 99 el deber de ejercer la litigación con empeño y eficacia para la adecuada tutela de quien representa ejecutando su encargo con la debida preparación aclarando que este imperativo no implica necesariamente obtener un resultado un resultado determinado sino poner a disposición de la mejor forma posible los medios que estén a su alcance para obtener esos objetivos con competencia y dedicación La norma citada ofrece ejemplos de cómo se concreta esa disposición a fin de ilustrar a quien se decide por la abogacía indicando en qué consiste este adecuado cometido aludiendo a la debida preparación de sus actuaciones en forma razonada y con diligencia tomando conocimiento de los antecedentes de hechos y de derechos del caso respectivo a la ejecución adecuada y oportuna para proteger los intereses de sus representados y el deber de abtenerse de delegar sus tareas en personas que no tengan la competente calificación Otro tanto nos ilustra el artículo 100 del aludido código al referir al deber de especial cuidado del abogado o abogada al momento de disponer de los derechos del representado o representada en específico establece la prohibición de allanarse transigir admitir responsabilidad renunciar derechos y abandonar y abandonar el procedimiento sin tener el previo consentimiento expreso de la persona a quien se representa y con plena información de ésta sobre esa decisión así también como su justificación y alcance también alborda la posibilidad de que la persona representada otorgue anticipadamente esa facultad de su abogado o abogada pero en tal caso estos deben corroborar que aquella comprenda la implicancia de esa delegación naturalmente estos deberes que son bilaterales entre el abogado y el cliente se enmarcan en un compromiso que el profesional jurídico adquiere con la sociedad por ello estaría trunco el cumplimiento de la promesa o juramento honesto y leal de la abogacía si se desatienden los imperativos que se tienen con el sistema de justicia en razón de eso el título primero de la sección tercera del código en referencia consigna los deberes de cooperación del abogado o abogada con la administración de justicia fijando el deber de cooperación con la magistratura exigiendo deferencia con los jueces y funcionarios judiciales manteniendo su autonomía procurar los mecanismos alternativos de resolución de conflicto ejercer la litigación con lealtad evitando poner en riesgo la imparcialidad del juzgador y las garantías procesales de la contraparte mantener siempre la buena fe procesal no utilizar una argumentación deshonesta y proteger en toda situación el derecho a guardar silencio de los imputados y acusados cumplir con estos deberes con el cliente y con el sistema de justicia no resulta en caso alguno una pretensión incompatible por el contrario ambas son por definición fines que justifican la abogacía y que en conjunto permiten cumplir con ese objetivo nuevas abogadas y nuevos abogados nuevamente les reitero mis felicitaciones por el gran paso que hoy dan frente a esta corte y los invito a asumir con entusiasmo este enorme y hermoso desafío que hoy se abre frente a ustedes muchas gracias habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia se le pone término desde esta corte suprema muy buenos días y mucho éxito en el ejercicio de su profesión gracias y y y y y y y y